Después de más de un año peleando una demanda realizada por su ex esposa, el legendario actor venezolano Fernando Carrillo decidió que renunciará a su hijo, para que este pueda tener una vida más tranquila, pues le parece que está siendo utilizado por su madre. De acuerdo con información de quien, Fernando fue demandado por su expareja Margiolis Ramos el año pasado por incumplir con los pagos de manutención del hijo de ambos, Ángel Gabriel, algo que los ha mantenido en los juzgados sin que puedan llegar a un arreglo. Fernando, quien declaró estar cansado de toda la situación, expresó que le entristece que su ex esposa esté utilizando al niño para tener 15 minutos de fama, para salir en televisión y hablar mal de mí, ya que el único que resulta afectado por la situación es su hijo. Asimismo, el actor de siempre, Te Amaré agregó que él se considera un gran padre y que le dijo a la jueza que él estaba dispuesto a ceder la custodia, pues no se vale que Margiolis se esté ensañando con el niño. Al ser cuestionado por Gustavo Adolfo Infante en entrevista con de primera mano sobre si planeaba alejarse del menor, Fernando contestó que seguiría mandándole dinero, sin embargo, aunque cree que el pequeño debería estar con él durante el verano, considera que es mejor que se quede con su madre mientras aún es pequeño. Finalmente, el histrión agregó que no está preocupado por la situación con su hijo justo ahora ya que, según Fernando, cuando crezca podrá darse cuenta del gran padre que es y querrá vivir con él.